Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca mi nombre es Elizabeth y en el vídeo de hoy lo que os traigo es un tutorial de maquillaje que es este que veis aquí que la verdad es que el resultado me ha gustado bastante así que nada, si quieres ver cómo lo hago, quedaros a ver el vídeo. Bueno pues empezamos poniéndonos la famosa diadema, que es que yo no puedo tener pelos en la cara mientras me maquillo así que me lo coloco, aunque después se me queda un poco la forma, me tengo que peinar bien, pero bueno. Pues nada, ya tengo lo que es la cara lavada, la crema echada y voy a empezar con la base de maquillaje. En esta ocasión la base de maquillaje que voy a utilizar es esta de Mercadona, no sé si la conoceréis, es de larga duración. Dice que dura unas 16 horas, es un maquillaje fluido de cobertura perfecta y de duración como ya he dicho 16 horas. Piel suave e implacable por más tiempo. Mi tono es el 04, también dice que tiene un factor de protección de 15 y la verdad es que yo la he estado utilizando durante bastante tiempo y la verdad es que me gusta para mi tipo de piel que como ya he dicho es grasa, pues la verdad es que me va bastante bien. Además te deja un acabado mate y después te lo pone con polvo y te sella la base de maquillaje y la verdad es que te dura bastantes horas. Este es el resultado de cómo queda la base de maquillaje. La verdad es que es bastante cubriente y te deja la verdad que se asienta bastante rápido y te deja la piel la verdad que muy bien. Y el corrector que voy a utilizar ya lo enseñé en el vídeo anterior, así que nada, me lo voy a aplicar. Como ya expliqué en el vídeo anterior, yo lo suelo aplicar después de la base de maquillaje. Y las zonas en las que yo me lo aplico es en la parte de la ojera, en el tabique de la nariz, aquí en el arco de cupido y aquí también como para iluminar un poco. Quiero que sea un maquillaje más potente, pues voy a intentar utilizar colores más intensos. La paleta es la que os enseñé en el vídeo anterior que la verdad es que me parece preciosa. Que se puede utilizar tanto como para diario como para si quieres hacerte un maquillaje más potente para salir. Empezamos utilizando este pincel, que digamos que termina así en punta, que es muy cómodo para hacerte, digamos, la transición. Vamos a coger este color, que es como un tono así rojizo, y vamos a marcar la cuenca. La verdad es que como comenté en el vídeo anterior, se difumina bastante bien y la verdad es que pigmenta muchísimo esta sombra. Ahora pasamos a difuminarlo con una brochita así más gordita, para que no se quede ahí un corte, digamos, demasiado pronunciado. En el mismo pincelito vamos a coger el tono negro, para, digamos, hacer aquí en el rabillo del ojo, y estirarlo. Lo marcamos así en forma de triángulo e intentamos llevarlo como hacia arriba, para hacer como una especie de ojo así más rasgado. Y ahora lo difuminamos muy bien, para que no se note, digamos, el corte. Intenta difuminarlo todo muy bien, para que la sombrita negra que hemos puesto con la de transición, pues se integre y no quede, digamos, corte y quede todo muy bien difuminado e integrado. Intenta volver a coger la misma sombrita roja, y volver a aplicarla y volver a difuminar, porque siempre difuminando se pierde la intensidad del color. Entonces siempre procuro volver a coger la misma sombrita y volver a difuminar, para que el color quede como a mí me gusta y el resultado que yo quiero. Con este pincelito así más planito, cogemos esta sombra, que es como más clarita, para intentar iluminar esta parte de aquí arriba, y mezclarla con la sombra que hemos aplicado de transición. Y así iluminamos, digamos, el arco de las cejas, y queda muchísimo más bonito iluminando esta parte de aquí. Un paso que a mí me gusta hacer mucho también cuando hago este tipo de maquillaje es con este pincelito, que en realidad es un pincel para aplicar el labial. Pero yo lo utilizo cuando quiero hacer algún maquillaje de ojo, y quiero aplicar algo que determine mucha precisión. Entonces, con el mismo corrector, lo que hago es coger muy poquito, y aplicarlo en el centro del ojo. Quedaría así, lo que hago es como aclarar la parte del centro, y ahora aplicar una sombrita que sea, digamos, que tenga brillo, para iluminar esa parte del ojo. Y lo que hago es, con este paso de aplicar el corrector también, es que la sombra que apliquemos de brillo, pues que se vea mucho más intensa. El mismo pincel que hemos cogido ante planito para aplicar la sombrita clara aquí arriba, pues lo cogemos para aplicar la sombra de brillito, que vamos a coger esta de aquí, y la vamos a aplicar en el centro. Y ahora, pues hay que difuminar para que no se note, digamos, el corte, y como ya dije antes, hay que integrar todas las sombras que vayamos poniendo. Después, con el mismo iluminador, intentaremos sobre todo aquí, pues un paso que me gusta mucho hacer es iluminar el lagrimal, porque después, digamos, de un maquillaje que con muchas sombras oscuras, siempre ese punto de luz me gusta darle en el ojo, y queda mucho más bonito. Luego, con el mismo pincel que hemos utilizado, así en punta, y la sombrita roja que hemos utilizado para la transición, lo que hago ahora es ponerlo un poco aquí, debajo del ojo, y unirlo con el maquillaje. En vez de pintarme la línea de agua, pues lo que hago es ponerme un poquito de sombra, y unirlo con todo el maquillaje de la sombra de arriba, y la verdad es que le da un toque muy bonito al ojo. La verdad es que ilumina un montón esta sombrita que me he aplicado, y es que le da ahí ese punto de luz que me encanta. En cuanto a la máscara de pestañas que voy a utilizar, es esta de Maybelline, que la verdad es que me gusta muchísimo porque deja unos pestañones. Es la Push Up Drama, y la verdad es que me encantan. Al tener el gupillón así, que tiene las celdas como muy separadas, te permite llegar a todas las pestañas, y a abrirlas, digamos, y entonces el efecto que deja esta máscara es súper chulo, porque te las alarga y te las pone todas muy negras, y la verdad es que es súper chula. Es como quedaría el maquillaje de ojo. La verdad es que la máscara de pestañas me encanta porque te deja unos pestañones. Aquí, como no, pues se me ha tenido que manchar un poco. Pero bueno. La verdad es que me gusta mucho el resultado de ojo. Y la sombrita dorada, junto con la negra, le da un toque súper chulo. Ahora vamos a pasar a lo que es el contorno de la cara. Voy a utilizar la paleta esta de W7 para coger el tono este, más oscurito, con la brocha de Real Techniques. Ya como expliqué en el vídeo anterior, la forma que yo tengo de contornearme es poniéndolo aquí, en la parte más baja del pómulo, en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí, como para darle profundidad a la nariz. Ahora, para poner el colorete, pues lo mismo, la misma paleta de W7, vamos a coger el tono más rojizo, y con la brocha, pues vamos a ir dando toquecito, porque pigmenta muchísimo esta paleta de contorno. Y el colorete, sobre todo, tiene un color muy intenso, y entonces yo lo que intento es aplicar, bueno, dependiendo si quiero más colorete o menos, pues lo que hago es coger un poco y aplicándomelo. Entonces le voy yo graduando la intensidad con la que quiero que quede el colorete en la cara. Y lo que hago es, pues, intentar integrarlo con el contorno, para que quede todo difuminado, y no se vea, digamos, ahí un corte. Yo, pues como veis, lo voy modulando hasta que yo quiero el tono, porque muchas veces, a lo mejor, he cogido un montón, y me lo he aplicado, y parezco ahí en plan Heidi. Entonces lo que hago es que yo lo voy cogiendo poquito a poco, aunque tardo un poquito más, pero yo lo voy graduando según el color que yo quiero que quede de colorete. Para terminar lo que es el contorno de la cara, yo lo que aplico ya por último es el iluminador con esta brochita, y lo aplicamos aquí en la parte alta del pómulo, en el tabique de la nariz, en el arco de cupido, y aquí también se lo aplica un poco para darle más luminosidad a la cara. En cuanto a los labiales que podemos aplicar a este tipo de maquillaje, voy a dar tres opciones. Uno es este labial, que es de Mercadona, que es de la gama metálica, que la verdad es que... Ay, no sé por qué, pero... ¡Qué bien huele! No sé por qué estos labiales huelen fenomenal. Y es este color que es precioso, o sea, para quien le guste un, digamos, un maquillaje potente, y un labial también potente, pues este labial es una opción muy buena. Y si no, pues también podríamos ponerle un labial más nude para darle más protagonismo a lo que es los ojos. Y otro labial que también es uno potente, que sería, digamos, este rojito de esta gama de Mercadona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.